Muy buenas tardes, mi nombre es Luz Arias, yo soy la veedora de la etapa 5 de Villa David. Mi denuncia es sobre este botadero de basura, que como lo ven acá, este es un terreno que yo lo vengo limpiando, lo tenemos cuidando, somos 49 beneficiarios de este terreno y pues nos llevamos la sorpresa de que no lo tienen un botadero de basura y pues le hago el llamado a la comunidad, aquí a los vecinos de las casas, le hago un llamado al señor presidente que por favor se haga una solicitación con los vecinos, con los habitantes de esta comunidad que por favor no botar basura, la basura es para recogerla cuando pase el recolector, como las campañas que está haciendo el señor alcalde, es para embellecer la ciudad, para cuidar la naturaleza, para que cuidemos nosotros mismos el medio ambiente, pero me llevo la sorpresa de que hoy nuestro terreno, nuestros lotes están invadidos en basura. Estos lotes, ¿quiénes son los propietarios? Los propietarios de estos lotes somos 49 familias que ya tenemos nuestras respectivas resoluciones, ya se hizo un sorteo y ya estamos aproximadamente a unos pocos días para hacer el mojoneo y ya vendrá muy pronto el respectivo entrega oficial por parte del señor alcalde y la oficina de planeación. ¿Para que estaba usted que también están a la espera precisamente de que les hagan entrega formalmente para poder que cada uno de los propietarios haga el encierro correspondiente? Sí, eso es lo que ya estamos ahorita aproximadamente en unos ocho días, primeramente con el poder de Dios, que ya se va a hacer el mojoneo para poder hacer cada beneficiario, poder cercar y poder cuidar más el terreno mientras ya llega la entrega oficial con la escrituración de nuestros lotes. ¿Qué le ha manifestado la comunidad del sector? ¿Por qué tiran todos los residuos a este sitio y pues que son lotes que ellos mismos tienen conocimiento, que tienen propietario? La verdad esta mañana estuve tipo ocho de la mañana acá en el mismo sitio donde me encuentro en estos momentos y pues la gente no pone atención de eso y pues hablé con el señor presidente, lo llamé al celular de él y le dije a él pues que mirara a ver qué hacía al respeto de este botadero de basura aquí en nuestro terreno, en nuestros lotes y pues él me dijo que iba a hablar con la comunidad pero que eso era como muy imposible porque supuestamente le había hecho un llamado nomás para ir a hacer el respectivo llamado para el proceso de lo del agua, que estaban sin agua y pues que la gente no colabora. Que creo que eso era imposible, lo que él pudiera hacer, lo que él me pudiera colaborar pues no me garantizaba nada sobre el botadero de basura, no me podía garantizar nada con la comunidad. De no darse una pronta solución acudirá usted a la administración municipal o a la policía ambiental frente pues al desorden que se forma en este sector. Claro que sí, voy a hacer el comunicado, la denuncia respectiva hacia Seurbano, hacia Acueducto y pues le haré también llegar la solicitud correspondiente al señor alcalde para que hagamos un acompañamiento aquí a este barrio, a Villa David, para decirle a la gente que no debemos de poner desorden, de botar la basura, debemos de ser ordenados. Entonces yo invito a la comunidad en mi nombre propio acá, que soy una veora aquí de la etapa 5 de Villa David, que por favor no me boten basura en mi terreno, que yo no les estoy botando basura en frente de sus casas porque nosotros merecemos respeto como ustedes merecen respeto. Gracias.